Música Hola que tal, estamos en una cápsula más de la sartén por el mango El día de hoy vamos a preparar un delicioso pollo a la americana Acompañado de papas leones Para nuestra receta de pollo a la americana necesitamos leche lala, pollo, tocino de pavo, mantequilla lala, paprika o pimiento morrón, harina, pimienta negra, sal y consumir Y para nuestras papas leonesas necesitamos pechuga de pavo en cuadritos, papas, cilantro picado, crema lala, cebolla y queso chihuahua lala Las postas de pollo, las piezas de pollo las metimos en leche lala desde la mañana muy temprano Y ahorita las estoy sacando y las estoy escurriendo Este es un secreto maravilloso para que el pollo quede crujiente por fuera y suave y delicioso por dentro Necesitamos dos tazas de harina para sazonar el pollo, las piezas de pollo Listo Aquí vamos a agregar cuatro cucharadas de paprika o pimo pimentón rojo Este es un condimento que no está picoso, tiene un sabor muy rico, muy delicado Y nos va a servir aparte de sazonar para darle un color exquisito a nuestro pollo Aquí vamos a agregar una cuchara de consomé de pollo Media cucharadita de pimienta negra molida Y media cucharadita de sal Es muy conveniente usar la sal entera Aquí la estamos moliendo para que sea más fácil mezclarlo Vean ustedes que rico y que lindo se ve Esta mezcla ahorita Lo vamos a usar con nuestro pollo y queda exquisita Estamos engrasando con mantequilla Lala Nuestra charola Donde vamos a cocinar el pollo americano Es una charola grande de preferencia para que se alcance a dorar cada una de las piezas de pollo Pero es muy importante que no estén empalmadas Vamos a preparar el pollo Bien parejito que quede Cubiertito Pues aquí le vamos a poner, este es el secreto Vamos a ponerle una rebanada de tocino Marley Listo Listo Es la última rececita que estamos preparando Este es el toque que le vamos a dar al pollo americano Vamos a dejar, vamos a poner un cuadrito de mantequilla en la parte superior Para que dore y le de más sabor todavía Listo Lo vamos a meter una hora al horno Listo Así vamos a rallar el queso Igual Por el lado más grueso Aquí vamos a preparar nuestra mezcla De una taza de leche Lala Con la que vamos a bañar las papas Y una crema Lala Aquí está nuestra hermosa crema Lala Está usando la crema espesa Igual podemos usar la crema líquida Vamos a condimentar con una cucharadita de confino de pollo Le ponemos un poquito de pimienta Un poquito de sal Y mezclamos Es muy importante por el color y por el sabor Que la crema vaya condimentada ya al momento de que estemos terminando nuestro platillo de papá leonesa Es un secreto Y es un tip maravilloso Vamos a quedar engrasando con mantequilla Lala nuestro refractario Donde vamos a cocinar nuestras papas Bien, bien engrasado para que le de sabor delicioso Aquí ya tenemos las 8 papas rebajadas El corte es grueso Y las pusimos en agua con sal para que no se oxiden Ese es un secretillo por ahí Y aquí vamos a condimentar con pimienta Sal Y le vamos a poner unos trocitos de mantequilla Para que se cocinen parejas Aquí vamos a agregar el cilantro picadito El jamón picadito también Y vamos a agregar la cebolla Recuerden que son crudas estas papas Y lo que queremos es aprovechar el mismo tiempo que tenemos De cocimiento del pollo amar americano Para que estén también las papas Y vamos a agregar la cebolla Y vamos a agregar el resto del jamón de pavo Vamos a agregar la mezcla que hicimos Con crema y leche Lala ¡Qué besito! ¡Qué rico! Ya no más Es un banquete esto Estamos metiendo las papas Aquí está nuestro pollo Vean qué delicia Entonces Vamos a dejar el resto Lo que le falta al pollo Estamos echando ya nuestro pollo americano Y vean ustedes qué rico que va Nuestras papas glonesas Ya quedaron listas Vean ustedes qué delicia Listo Ya quedaron nuestro pollo americano Y nuestras papas leonesas Les recordamos usar producto Lala Para la elaboración de sus platillos Mi nombre es Carmen Espinosa Y los espero en la siguiente cápsula De la setempera Y los espero en la furthera Gracias por ver el video